¡Hola! ¿Qué tal, fans de las Microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terrenos y hoy es viernes, viernes 4 de diciembre de 2020. Son las 5 y cuarto de la tarde y quería comentaros unas cosillas rápidas. Por un lado, directo al grano. Ayer, ahí lo tenéis, empezamos en un espacio muy pequeñito, unos 15 minutos estaremos los jueves a las 10 y media más o menos en negocios, en la televisión de negocios, en el 125 de Movistar, hablando del BM Growth, de las Microcaps y normalmente llevaremos a directivos de empresas cotizadas en el BM Growth. En este caso, el primer día fuimos con Gigas Hosting, Diego Cabezudo. Grande Diego, grande Gigas, grande todo lo que rodea a Gigas Hosting. Comenta un poquito su aventura, su evolución en el BM Growth, su proyecto, la ampliación de capital, las 4 adquisiciones que han hecho, una quinta que han comunicado, una sexta que está en estudio y bueno, hablamos del BM Growth y lo haremos en principio todos los jueves a las 10 y media en el canal de televisión de negocios, en el 125 de Movistar. Dicho esto, os dejaré el enlace a este vídeo, a esta entrevista en la descripción y en el primer comentario fijado o en una o en otra o en las dos, en la descripción y en el comentario o en el comentario y en la descripción. Por otro lado, el tema de invertir en microcaps. Udecta Capital. Udecta Capital se creó hace 4 años y parecía una misión imposible. Cuántas veces me han dicho, cuánto he oído por ahí, que el MAP está muerto, que invertir en microcaps en España no tiene sentido, que no hay liquidez, que a veces la volatilidad es excesiva para los inversores y bueno, pues que no había empresas, que nada, era un mercado, pues venía de donde venía, venía de donde venía y la fama, pues no era la mejor. Y nosotros, yo y unos cuantos decidimos por qué no vamos a invertir en el MAP, en el antiguo MAP, hoy ya BM Growth, por qué no vamos a invertir, por qué no vamos a darnos visibilidad e invertir sin complejos. Me parecía una misión como de imposible, todo estaba en contra, quien conocía el mercado lo conocía por malas experiencias, mucha gente, otras no, evidentemente. Y nos decidimos a crear Udecta Capital, como he comentado a veces, un vehículo cerrado, pero este canal, estos vídeos, todo lo que comento, no lo comento con un... A ver, no lo comento solo como una forma de explicar o cómo se debe invertir o el clásico ya lo dije yo, o mira qué bueno soy, o mira qué bien lo hago, o mira cómo hay que invertir. No es como una formación o unos vídeos informativos en los que dar lecciones de nada en concreto, sí que evidentemente están para ayudar, están para decir cuál es mi filosofía de inversión, cómo invertimos en Udecta Capital, pero digo, hay muchas filosofías de inversión y muchas maneras de invertir muy válidas. Lo que quiero decir es que si digo algo es porque lo hacemos muchas veces la teoría con la práctica están muy alejadas cuando debía ser igual, pero hacer una cosa en la teoría y en la práctica, si la teoría está bien hecha, nos debería dar un resultado positivo si la teoría dice que hacer algo de una determinada manera te da un resultado positivo, pero luego las cosas no son así. Y la teoría está muy bien. El tema de los stops está muy bien si lo hacemos de verdad. El tema de invertir en compañías de calidad, de no calidad, con un determinado ratio, con una determinada valoración, con unos determinados ingresos, beneficios, flujos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que si hacemos o intentamos enseñar algo es porque lo probamos. Si lo probamos hay un vehículo real, público, con unas cuentas, una SEA, con unas cuentas públicas que se puede consultar, yo os doy información, si no la creéis, hay unas cuentas públicas que se podrán auditar si queremos y que darán unos resultados. Llevamos cuatro años, por ahora creo que bastante bien. A lo mejor en cuatro años es un desastre, en otros cuatro años, y los ocho años de inversión es un desastre y nuestros resultados son malos. Espero que no y no creo. Estamos muy contentos y ahora voy a comentar por qué estamos muy contentos y por qué creemos que podemos dar un salto. Hicimos un vehículo pequeñito, muy pequeñito, pero para demostrar que se podía invertir y lo dije en varios vídeos que evidentemente millones de euros en una compañía a lo mejor no se pueden invertir. 200 millones de una tacada en una semana y venderlos una semana en un fondo así, con cantidades muy elevadas, pero con pequeñas cantidades. Si hicimos un fondo, un vehículo, no lo quiero llamar fondo, es un vehículo privado entre ocho personas, pusimos una cantidad, 200.000 euros, ahora somos más personas, no muchas más, unas poquitas más, con más dinero. Y nos ha ido bien, nos ha ido bien. Creemos que nos va a seguir yendo bien. Esto era un banco de pruebas, pero lo que he dicho a veces, nosotros invertimos a lo mejor por compañía de media, en algunas más, otras menos, 50.000 euros. Unas 25, 30, en otras 60, 80. Pero más o menos de media, raro, es que hayamos invertido más de 50.000. En gigas, por ejemplo, sí que lo hemos superado, ese límite. Pero en otras, bastante menos. Pero 50.000, 20.000, 200.000 euros, lo que hacemos con 50.000, lo podemos hacer con 200.000. Es decir, si en una compañía hemos invertido 50.000, creo que podemos invertir 200.000. En esa misma compañía, en Icerti, si invertimos 50.000, a día de hoy podemos invertir 200.000. Si mañana queremos vender 50.000, lo vamos a poder vender y vamos a poder vender 200.000 euros. 5, 10 veces más, 100 veces más no. Pero a lo que veis que un vehículo, como ahora tendremos más de 700.000 euros, con un número de personas que es reducido, podemos invertir 50.000, 100.000 euros sin problema, pero a día de hoy. Pero si hacemos un vehículo de 5, 10 millones de euros y en vez de invertir 50.000 euros, invertimos 250.000, que es 5 veces más, incluso 300 o hasta 500.000, lo estamos viendo con empresas de capital riesgo, están entrando, hemos visto Inverready con un millón, 3 millones por compañía, saben cómo lo hacen y a nivel de renta variable y de acciones se pueden comprar, en mi opinión, en muchas compañías. A ver, hay 42, si no me equivoco el número, pero en unas cuantas se puede invertir entre 50, 100.000 euros y 300.000 euros sin problema. Hay que hacerlo de una manera a lo mejor diferente a la que conocemos clásica de ir a nuestro broker, nuestra tecla y comprar 300.000 euros a las 11 y cuarto del día lunes 8 de diciembre, pues sí, a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, pero se puede hacer. Y a veces también en el mercado se puede comprar cantidades, pero lo que digo, podemos comprar 50, 100.000, 500.000 euros en varias compañías de estas. Y lo bueno es que van a venir más compañías al BM Growth y lo bueno es que tenemos microcaps en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, en las que podemos invertir unas cantidades relativamente importantes y poder, creo, hacer como existe ya el fondo de Magallanes Microcaps, un fondo de inversión en microcaps. Y creo que los resultados, con una visión a medio o largo plazo y con entendiendo la naturaleza de estas inversiones, sabiendo el tema de la liquidez, sabiendo el tema de la volatilidad, se puede hacer. Entonces, noticia. Queremos hacer un vehículo abierto, lo he dicho varias veces, pero os voy a dejar otro enlace para quien esté interesado en participar en este vehículo. Pero, ojalá que en 2021 pueda hacerse. Os iré dando información. Lo que digo, todo lo que digo en estos vídeos, cuando hablo, hablo no en el sentido de ser ni más listo que nadie, ni decir, él ya lo dije yo, cuando oigo en radio muchísimos analistas, muchísimos inversores, ya dije yo que esto iba a subir un 300%, que se iba a ir de 3 a 10 euros. Pero luego no han comprado. Pero ya lo dijo él. O al revés, que podía caer de 10 a 3. Y o no han vendido o no se han puesto cortos en acciones grandes o con futuros que se pueden hacer. Y al final, todo lo que decimos está muy bien. Está fenomenal enseñar y para eso también está esto. Y para entretener y para todo lo que queramos. Pero la clave es que lo que se dice, lo que la teoría dice y lo que haces en la práctica, si casa y si tienes buenos resultados. Porque si haces una teoría y te da malos resultados, por mucho que esa teoría sea buena, los resultados mandan. Y a veces podremos tener suerte. Hay tema mucho para mí de estadística. En el sentido de que no tenemos la bola de cristal y hay cosas que se nos escapan de las manos. Y cuanto más control queramos tener de todo, menos buenas serán nuestras inversiones. Creo en este mundo de las microcaps y bolsa. Entonces, como he dicho al principio, os dejaré el enlace al vídeo de ayer para que lo veáis. La entrevista a Diego Cabezudo, CEO de Gigas. Os dejaré otro enlace para quien quiera recibir información que ojalá en el 2021 hagamos un vehículo. Todavía no tenemos la forma. Estamos hablando con personas para montar un vehículo adecuado a estas inversiones y que pueda ser abierto y que invierta quien quiera. Dejo otro enlace en el vídeo. Y nada, solo es dejar vuestro email, vuestro nombre y cuando avancemos y tengamos un marco legal adecuado, un formato de vehículo de inversión adecuado, lo publicaremos, lo diremos, pero a los que se inscriban les iremos dando novedades, información sobre cómo vamos a construir un vehículo que creo que está bien. Ya os di en otro vídeo nuestros resultados de 2017, de 2018, de 2019. 2020 vamos mejor que 2019, pero tiene que acabar. Igual que dije en 2019, el último mes, fue casi toda la rentabilidad que nos dieron, lo que nos dio en 2019 en todo el año, casi se hizo solo en un mes. Ahora en este mes, a lo mejor todo lo que llamamos positivo nos borra o siga para arriba, pero vamos bien. Y eso era lo que quería decir. Y fans de las microcaps, estamos aquí para aprender, para entretenernos, para todo, pero para tener unos resultados reales, la vida real. Y no decir, ya dije yo en esto, ya dije yo lo otro, yo he dicho cosas, he invertido en unas, en otras hemos vendido, y hay unos resultados reales. Y se me podrá decir que me he equivocado en uno o en otro, pero al final tenemos unos resultados de un vehículo real, de verdad. La teoría dice muchas cosas, y mucha gente me viene con teorías, y me dice cómo tengo que invertir. Pero ellos no invierten así, o lo hacen de otra manera, o lo hacen así, tienen unos resultados muy inferiores a los que podemos, en un momento dado, si hacemos las cosas como creo que más o menos las estamos haciendo, podemos tener en un hectacapital o en un fondo de inversión en microcaps. Lo que digo, existe un fondo de microcaps, True Value tiene otro, no lo he analizado en profundidad, pero por lo que he visto no es de microcaps, es de smallcaps. Smallcaps, la mayor parte de ese fondo, creo y si me equivoco, por favor comentarlo, es más de smallcaps, compañías de 800, 1000 millones para arriba, no de compañías de 100, 150, entre, bueno, microcaps, de menos de 500 millones, de 500, desde nada, desde 0 a 500 millones. Y esto era lo que quería decir, viernes, viernes 4 de diciembre, 5 y media, me tengo que ir, tengo el lío, la de siempre, familiar, profesional y de todo. El lunes, ya os doy la parrilla, el lunes que viene a las 9 y media, creo que estoy en Teleconomía Radio, creo, en principio, Teleconomía a las 9 y media, y si no, lo escucháis, que estará fenomenal. Y el jueves, otra vez, con otra empresa, ya la sabréis, otra empresa el jueves 10 y media, más o menos, si no cambia nada, pero el jueves en negocios, en el 125 de Movistar, también, os dejaré enlaces y de todo. Gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por todo. Nos merecemos, alegría, diversión, aprender, y si encima ganamos dinero, mucho mejor. Parte de las microcaps, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, en los enlaces, sabéis lo que tenéis, en la descripción y en el comentario. Un saludo muy grande, fuerza, ánimo, y nada, a seguir fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!